Vamos a entrar en el primer tema de hoy, que tiene que ver, y queremos prevenirle, lo que vamos a ver no son imágenes precisamente agradables, pero son las imágenes de la realidad. Ustedes saben que las operaciones psíquicas se han convertido en un tema muy polémico. Estas operaciones que hacen en Filipinas, Claudio María Bovinger las realizó hace un tiempo para Nueve Diario, un informe realmente espectacular que conmocionó al país. Hoy, por estas horas, se está agotando en la primera edición de su libro. Pero, como toda disciplina o como todo límite difuso entre la ciencia y la magia, porque estamos hablando también de algo que va entre la ciencia y el pensamiento mágico, tiene por supuesto sus refutadores. Hacia ello vamos ahora. Alejandro Agostinelli, Enrique Márquez, Enrique Sojos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Alejandro Agostinelli lo fundamenta desde el costado periodístico. Enrique Márquez, dentro de unos minutos, cuando podamos presentar exactamente cuáles son los alcances de su objeción a estas operaciones psíquicas, vamos a ir a las operaciones. Alejandro, vos estudiaste el tema, lo seguiste, estuviste con Claudio, ¿qué conclusión sacaste vos? Bueno, yo saqué varias conclusiones. Una de ellas tiene que ver con las intenciones de Claudio María Domínguez, cuando propone relanzar un tema que hace muchos años se ha comprobado que es fraudulento. O sea, el tema de la cirugía psíquica es algo que estuvo de moda en la década del 70, con Tony Agapoa, uno de los primeros cirujanos filipinos. O sea, realmente se lo he investigado con mucha seriedad. Ha habido médicos, ha habido expertos en fraudes que estuvieron en Filipinas, los vieron trabajar, encontraron claramente que se trataba de simulaciones, de operaciones. Esto es lo que probás vos, Enrique. Que es lo que puede hacer cualquier mago, digamos. Cualquier mago puede hacer lo mismo que hace Orbito. Parece que la frontera, yo decía recién, la frontera entre a veces la ciencia y la magia son bastante difusas, ¿no? Es decir, históricamente a veces hay cosas que no tienen explicación científica y quizá pueda por ese lado a lo mejor tener un camino. Sí, seguramente. El problema es que estamos hablando de un tema que ya claramente ha sido demostrado que incluso en las propias filmaciones, el propio video que hizo Domínguez cuando estuvo en Filipinas, se ve claramente en una escena, en un momento, en donde este Orbito sujeta un objeto con la ayuda de la persona que lo acompaña, un objeto que es el que luego utiliza para hacer estallar la sangre. En cámara lenta eso puede verse claramente, esa imagen, en donde ya prácticamente uno no tiene más nada que decir. De hecho, en la... Para la gente se cura. Bueno, eso es lo que alega Domínguez, pero no ofrece en su libro. Yo estuve buscando con lupa algún resultado concreto, alguna estadística, seguimientos, estudios clínicos de los pacientes. No hay nada de eso, es simplemente una anécdota, es un testimonio de conversión, que a mí me parece respetable. Yo no soy enemigo de las creencias, a mí me parece bárbaro que uno pueda crear y tenga ganas de crear en lo que quiera. Pero cuando se trafica a través de una supuesta fe, testimonios truchos, fraudulentos, ahí ya es donde uno se empieza a poner un poco nervioso porque está de por medio la integridad, la salud de muchísima gente. Cuando yo publiqué esta nota, en donde Claudio Mariano Domínguez en un momento dice, si es un fraude, bienvenido el fraude. Incluso yo le pregunté varias veces, ¿Claudio, estás seguro que no te importa que sea un fraude? No, porque en realidad lo que importa son los resultados. Yo le mostré a Claudio las evidencias del propio video que él hizo, donde se veía claramente el objeto que utiliza Orbito para hacer esta serie de operaciones. Acá vemos un detalle. Cuando le mostré esto a Domínguez, yo esperaba un sano interés, una inquietud periodística que careció completamente porque alejó la foto y me dijo, no, no, no me vas a demostrarme que eso es una ampolla con sangre. No, yo no sé el que lo tengo que demostrar. El que tiene que demostrar que el señor Orbito es un sanador extraordinario, un milagrero, alguien que realiza cosas extraordinarias para mejorar la salud de la gente, es él. O en todo caso, Orbito debería prestarse una investigación. ¿Quién más interesado en que mi mamá falleció de cáncer? Yo en su momento investigué también qué posibilidades había de todas las clases de alternativas. Ahí fue cuando... Y hubiera, digamos, hubiera buscado esa alternativa. Por supuesto, pero los mismos médicos. Hay una columna que escribe el doctor Alejandro Turek, donde dice claramente, si estas propuestas tuvieran alguna base científica, nosotros seríamos los primeros en apoyarlas. Porque los médicos también tienen familiares con cáncer. Sí, lo que pasa es que la ciencia a veces cierra sus ojos a este tipo de cosas. Pero el gran problema es que cuando se ofreció a Orbito y otros sanadores similares a Orbito hacer un experimento y analizar cuidadosamente qué es lo que ellos presentan, qué es lo que ofrecen para después llegar a algún tipo de conclusión, se niegan. El argumento de Orbito es que ya fue examinado varias veces y que se cansó de hacer eso las veces. Sí, pero Enrique, ¿qué te mueve a vos a hacerlo? Vos pertenecés a un centro que son refutadores de qué? De la pseudociencia, o sea, de la falsa ciencia. Este grupo se integra de muchos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, físicos, astrónomos, y también tiene la particularidad, considerando que hay tanto fraude en todas estas cuestiones, la participación de ilusionistas. Bueno, yo soy uno de los tantos ilusionistas que hay en el CAIR. Pero acá lo interesante, y apelo al nombre del programa, Memoria, porque acá parece que lo que Claudio trae como una novedad, en realidad es algo que ya ha sido abandonado hace tiempo. Pero más allá de eso, hay datos concretos y documentados. El movimiento este de los espiritistas, porque parece como que lo quieren obviar el tema de que son espiritistas, no sé por qué cuestión. Este es una unión espiritista que nuclea un montón de curanderos tipo Orbito. Orbito justamente no es el más hábil para tener en cuenta también. Parece que Claudio, a quien yo le tengo un aprecio, porque recuerdo sus momentos en Odoli, toda esa historia, me asombró realmente cuando lo vi con esto. Lamento que no me haya consultado, porque yo de muy buenas maneras lo hubiera ayudado. Lo he llamado por teléfono, le he dejado en el contestador mensajes para que me los retribuya, para poder comentar antes de que se largara en esta patriada, como debe considerar él. Y lamentablemente no he tenido eco. Pero volviendo al tema, esto es de fines de la década del 60. Yo voy a hacer memoria, quizás para la gente que esté ya de nuestra generación, Sábados Circulares de Mancera. El propio Pipo Mancera, de quien tengo un grato recuerdo, fue operado en cámaras por el querido padre González Quevedo, que ya ha pasado por este canal repetidas veces, donde decía que todo esto era un fraude, una mentira. Primer dato, donde se hacen este tipo de operaciones. Pasamos a un gran salto, ya en su época Tuzán también hizo algo parecido con el tema de una curandera de México llamada Pachita. Después aparecemos nosotros, década del 90. Yo lo hice en otros canales. Ahora, perdóname Enrique que te interrumpa. Ahora, más allá, estoy tratando después, Claudio va a tener su testimonio. Pero hay una cosa que me parece interesante en lo que decía Claudio, y que a lo mejor hay que rescatar. Vamos a suponer que sea un fraude, o que sea una especie de ilusionismo. Si eso contribuye a curar, ¿no sirve? Te voy a contar una pequeña y rápida anécdota. En el año, en la década del 80, me llama un amigo periodístico, un amigo periodista que hoy ocupa un lugar muy importante, una revista de divulgación científica, me dice, han traído un curandero filipino, he estado yo, en la casa donde él trabajaba clandestinamente en ese momento. Enrique, ¿por qué no vamos por allá? Sí. Han traído a este curandero. Me voy a sacar el saco para estar más cómodo. Bueno. Bueno, voy haciendo ese relato, porque esta anécdota creo que ilustra más que nada. Bueno, este es el paciente, no tiene nada. Tenemos acá al paciente, sí, y ahora vamos a hablar del tema. Y me llama un poco preocupado, porque la prima del que tenía localizado un tumor en la zona de la laringe, por esta zona, fue operada. Él dice, yo lo he visto, pero con mis propios ojos, se filmó, se vio todo, lo vimos repetidas veces, le sacó algo que era el tumor. Mi prima, ¿qué hizo? Quedó convencida que fue curada, sintió de inmediato un alivio. Pero qué peor idea tuvo de dejar el tratamiento médico. Convencional, en esos momentos estaba en un tratamiento de quimioterapia, dijo, bueno, si ya me sacaron el tumor, ¿para qué voy a hacer quimioterapia? Es la asociación inmediata que hace la persona. Por eso es el peligro de este tipo de curandero. Porque es como que le muestran la evidencia, acá te saqué el mal, acá te saqué la enfermedad. Entonces, dejó el tratamiento médico, este mismo curandero había operado, yo no voy a decir su nombre, pero un famoso personaje del mundo artístico. Entonces, cuando fallece esa persona del mundo artístico, obviamente se hace con la prensa. La inmediata asociación de la prima de mi amigo fue, si murió fulano, yo también me voy a morir. Se asustó, se deprimió, fue a ver al médico, claro, el cáncer ya había galopado, y lo que quizás hubiera sido una sobrevida de 5 o 10 años, pasó a ser una cosa de meses. Este es el peligro en que tiene que ver la ilusión y el fraude, yo creo que no es necesario. Además, yo creo que a nadie le gustaría que lo engañen, yo creo que nadie, es que le digan las cosas como son. Si las cosas son un fraude, digamos que son un fraude. Ahora, si después la gente quiere ir, perfecto, pero no podemos negar la posibilidad del fraude, porque es más que evidente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a operarlo. Bueno, vamos a... A operarlo entre comillas. Claro, yo voy a aclarar algo. En realidad, acá el amigo que va a colaborar con nosotros, te pido que examines esto bien, vamos a... ¿Podés tirarlo ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Alcohol? Agua, agua. Agua. Lamentablemente, hoy no tenemos esas imágenes, pero voy a tener que reproducir lo que hace él, porque realmente es algo muy evidente, no creo que necesite ser un mago para darse cuenta, por eso decía Alejandro, después veremos un fragmento donde se ve todo lo que él hace. Bueno, en principio, lo que hace es agarrar un algodón, lo humedece, de esta manera. Vamos a prevenir a la gente que de pronto hay imágenes desagradables, ¿no? Sí, en realidad acá, es más, te invito a vos si querés a remangarte, para tomar participación en un momento. Lo hago si querés, señor. Para que tengas la prueba contundente de esto, de lo que vamos a ver, remangarte una mano solamente, suponiendo que la persona, afortunadamente está muy sano, se lo ve muy bien de salud, supongamos que esta persona tuviera un tumor localizado en la zona abdominal, ellos suelen, el 80-90% de las operaciones las realizan en la zona abdominal, si a uno le duele... La que tiene Claudio, después vamos a ver la imagen, es la del cuello, ¿no? Claro, es en la nuca, pero el proceso es el mismo, además ese es más evidente, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hace puede hacer un pase mágico, imposición de manos, lo que quiera, toma la zona, la manipula, y bueno, y ahí viene lo importante. Claudio, vos te acordás bien, cuando él va con sus manos, ¿y qué es lo que dicen los curanderos filipinos? Bueno, que penetran el cuerpo, el cuerpo físico-astral, como mejor los quieran llamar. En realidad hay algo contradictorio, porque si no tendría que haber sangre, no habría nada, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a tratar de penetrar con mis manos, que no tiene ningún elemento cortante, el cuerpo de este paciente que muy generosamente se ha prestando. Bueno, vamos a utilizar acá la parte de... Esta que es una parte blanda, ¿no es cierto? Yo sé si la cámara lo está tomando bien ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Sí, sí, acá está. Ahí está. Bueno, acá es donde se abre. Tipito, por favor, Chiche, que ahora ya está abierto el cuerpo, no sé si la cámara lo está tomando bien, te invito, por favor, ahí, que metas la mano, que escarbes, que escarbes. Sí. Busca, busca algo. ¿Encontrás algo? Bueno, si encontrás algo, sácalo, muy profundo. Acá encuentro algo. Sí, 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 saca, 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 ahí, ahí, ahí está. Acá encuentro algo más. Ahí está, bueno, ahí está. Muy bien. Ahora viene la parte de cerrar. ¿Puedes meter la mano adentro, por favor? Mete todos tus dedos, después te limpias. ¿Sentís la profundidad? Sí, está ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora viene el proceso curativo. Ahí está. Ahí está. Y el paciente se lleva su tumor a su casa, piensa que se ha curado, en realidad no se curó de nada, y deja quizás el tratamiento médico. Sin cicatriz, sin dolor, sin nada, sin anestesia. Sin operación. Pero es una operación. Esto es la cirugía psíquica, ¿ok? ¿Qué es esto? En general no se lo lleva a su casa. Esto sería el tumor, ¿no? Sí, pero ¿qué objeto es? Esto es un menudo de pollo, que es lo que utilizan ellos. Además es evidente, uno puede ver, ahí tengo diferentes clases de menudo de pollo, porque según la situación se puede usar uno mejor, más manipulable o menos manipulable. Simplemente es eso. Después, sangre teatral, acá que hemos utilizado, puede ser sangre verdadera, si uno tiene acceso a un hospital puede conseguir la verdadera sangre. Y bueno, simplemente hace... ¿Vos dónde lo tenías? Para eso hay que ser un prestigitador. Da la impresión. Claro, ahora yo voy a mostrar en detalle, porque después en las imágenes que van a utilizar para mostrar la parte del cuello, para ser más ilustrativos, perdón. Sí. Vamos a mostrar, vamos a darle un poco más de... Para que sea esto más didáctico, ¿no es cierto? Una ampollita. Lo único que necesitan ellos es una ampollita. Obviamente ellos la manipulan de tal manera que esto es muy fácil. Nadie la puede ver. Yo la puedo tener escondida en la mano de esta forma y nadie la puede ver. Puedo ir hasta acá, apretar, nadie la ve. La puedo desplazar, corre para aquí, para allá, para donde sea. Ellos por lo general la tienen oculta. En este caso acostumbran a ocultarla debajo. Cuando viene el ayudante, si ustedes ven las imágenes, siempre tiene un ayudante que colabora. Cuando acomodan al paciente, es más, yo lo podría haber hecho acá. Vengo acá, acomodo y ya dejo. Sí. La pollita, además de tener la sangre, tiene adentro un menudo de pollo. Está todo perfectamente preparado. Entonces cuando viene acá y apoya, lo único que tiene que hacer es robarla. Ya la tengo. Ahí está. Siempre cubro con los dedos. Después lo único que debo hacer es romperla. Una vez que se rompe la ampolla, aparece la sangre y acá presiono. ¿Cómo doy la ilusión que penetro el cuerpo? Simplemente doblo los dedos. Visualmente, mis dedos están dentro del cuerpo del paciente. En realidad no hay nada. Por eso Chiche podía meter los dedos ahí. Cuando él hace a veces, siempre presionando el estómago. Cuando él viene, orbito, y hace con este dedo así, como que penetra, lo único que hace es doblar el dedo, quebrar el dedo. Cuando quiebra el dedo, da la impresión que el dedo se fue adentro, pero en realidad no se fue para nada. Y luego, el proceso es muy simple. Sacar los menudos, dejarlos ahí. Puede haber diferentes, tenemos paridad de menudos. No abandona esta posición, porque siempre está adentro. Y después lo único que queda es limpiar con un algodón, con lo que fuere. Pasa la mano, limpia y le entrega el menudito de pollo. Esto es lo más simple, lo puede hacer hasta un chico. Dentro de poco lo vamos a hacer con niños, para que aprendan, que no le tengan miedo a estos juegos. Enrique, Alejandro, bueno, ¿me esperan acá ustedes? ¿Cómo no? Yo voy a ver al joven Claudio. Bueno, ya que hice unas cuantas anotaciones. ¿Cuántos minutos le has dedicado a esta gente? Todos los mismos que te voy a dedicar a vos. ¿Cuántos? Cuente, cuente, cuente. 12 más o menos. Empezamos el programa y 55. Dale. A ver, te controlo. Así que 10, 12 minutos. Sí, señor. ¿Por dónde quiere vos que empecemos después del show circense? Por donde vos quieras. Lo primero que yo anoté es una frase, yo diría que bien intencionada e inteligente, inteligente de Márquez, el segundo de los muchachos, cuando él dice y pide disculpas porque va a ser algo burdo. Entonces yo digo, qué pena, bueno, que sea tan burdo y fantochesco y que de última el ilusionismo no sea atendible. Si vos ves a Emanuel en la revista, es un ilusionismo bueno y un ilusionismo del que permite que la imaginación vuele. De todos modos, después vamos a ver nuestras imágenes y sobre las imágenes vamos a hacer dos o tres comparaciones que son bastante atendibles. Hay una cosa que, sin embargo, no habría que dudar. Yo creo que no hay que condenar la actitud de Alejandro y de Márquez. Yo creo que ellos son bien intencionados. Que en vez de nutrir, intoxiquen por la forma en que se mueven en un mundo que lo que menos necesita es ser intoxicado, sino nutrido de asistencia, de solidaridad. Es el gran error de ellos. Y él tuvo un acto muy, también, yo creo que no lo iba a mencionar, pero ahora me veo obligado a mencionarlo porque él lo tocó. Cuando él me estaba haciendo una nota para el diario La Prensa, y obviamente tergiversó todos los contenidos de lo que yo dije en la nota y la hizo a Piacere, cuando compartimos un auto y me llevó, me dijo una frase muy humana que yo no hubiera utilizado si él no la hubiera tocado. Su madre murió de cáncer. Y su madre, entre muchas alternativas, complementos y terapias que intentó ver y a las cuales él la llevó a ver, pidió ver a los sanadores filipinos. Y él le dijo que no, que terminantemente no, que se oponía a eso. No la llevó a ver a los sanadores filipinos. Luego su madre muere. Imaginate vos el peso sobre las espaldas de un hijo que utiliza, llamarle la soberbia espiritual o lo que vos quieras para decidir que esa opción a su madre no se le debe dar y que le es negada por qué motivo, vaya a saber por qué auto baja estima espiritual de él mismo frente a la vida y que luego, bueno, quizá por culpa, por buena intención o por lo que decía, se dedica a esto. Pero ahora creamos en la buena intención. Yo digo que esto no está mal y que no es incompatible y que es bueno que a la gente le llegue porque el mismo orbito, y después vamos a leer palabras textuales, que habla de los fraudes, de los imitadores, de los malos imitadores. Y fíjate vos que para imitar algo tiene que haber algo auténtico. ¿Quiénes copian un Van Gogh? ¿Quiénes copian un Renoir? ¿Y quiénes lo copian bien? ¿Y quiénes lo copian mal? Que ellos lo hayan copiado mal no tiene nada que ver, pero se copia algo que vale. ¿Quién adultera un vino y no por eso se deja de tomar el vino? ¿Quién no tiene un rol extrucho y no por eso dejan de existir los roles verdaderos? Que lo que ellos hayan hecho, como él mismo lo aclara, sea burdo, sea grueso, sea una fantochada, sea un show, sea un circo de fiesta de chicos, como ellos dicen, que a la larga los chicos no se asustan con esto, al menos mis hijos no se asustaban cuando veían las notas de orbito, no indica que lo que nosotros filmamos y el testimonio de la existencia, más allá de todo el efecto visual de una operación, de Alex Orbito, es magia, pero magia real, la magia que logra despertar en el ser humano la fascinación por la vida, la sanación, los mejores recursos que tenemos. Yo no sé si vos querés, antes de que yo te siga contando y te lea cosas puntuales de lo que hace Orbito con respecto a estas operaciones, si no querés pasar las imágenes nuestras. Nosotros tenemos las imágenes, si el director las tiene, las podemos ver. No, 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 ustedes tuvieron sus 20 minutos, después al final habrán un día, después hablo yo, ahora desarrollo mi tema. Después la vamos a comentar. Si no te voy comentando más cosas, me voy a hacerte las en cuenta. Ahí están. Ahí están. Me parece que le traes miedo al debate. Después, después, tranquilos, yo exijo los mismos minutos que los muchachos tuvieron y donde yo me interrumpí en absoluto. Después tienen todo el tiempo... Lástima que no empezaste desde el comienzo, estás adelantando la toma, sería bueno comenzar desde antes. Hay un momento clave en que las cámaras muestran como las manos desnudas de Orbito. Fíjate vos... Ahora las estamos volviendo atrás. Claro, en la nuca no hay, por ejemplo, incluso todo el tapujo de desfrazadas, franelas y sábanas que ellos pusieron cerca. Y la nuca es una zona donde ni siquiera tenés la capacidad sebácea, muscular, gorda, grasienta, para poner las manos y hacer todo ese show de división. Ahí lo tenemos. Es bueno que veas ahí dónde tapa, de dónde agarro, cómo pon. Ahí se ve claramente el objeto. Pediles por favor, Chiche, ya que vos sos en este momento que dirige el programa, que hasta que yo termine de hablar, porque vos me digas, no se escuchen las palabras de los muchachos. Hay una cuestión que es muy interesante y te voy a ir leyendo mientras vemos estas imágenes, que son las frases de Orbito a quien fuimos a investigar durante mucho, mucho tiempo. Primero en lo personal y en lo espiritual y psíquico antes de filmar estas operaciones. Cuando a Orbito se le pregunta, esto es muy importante, ¿por qué usted ahora prácticamente no hace materializaciones ni siquiera en las Filipinas y siempre dice que la mejor sanación es la que se logra con las armonizaciones espirituales? Él contesta lo siguiente. Lo digo textual porque mis palabras no van a tener la décima parte de riqueza de las que pueden tener las de él. Durante muchos años yo practicaba intervenciones psíquicas, ayudaba espiritualmente materializando las negatividades del cuerpo energético. Esto impresionaba a las personas, pero la sanación en verdad se realizaba en un nivel más fundamental. Además las intervenciones psíquicas provocaban otros problemas, los detractores no aceptaban la posibilidad de una sanación espiritual, gastaban su tiempo y su energía en demostrar que todo era un acto de magia, de ilusionismo, de prestidigitación, que era un engaño a la gente. Los pacientes siempre hablaban de una operación sin bisturí, sin dolor, sin asepsia, luego pensaban que estaban curados por el poder de Dios y que la cirugía era paranormal o divina. Con el tiempo yo no me sentí bien, fíjate vos lo que dice Orbito, porque comprendí que esa ayuda no era importante a largo plazo, no servía para un cambio de conciencia. Pero voy a pedirle al director que ya la saque las imágenes porque no aportan nada y bueno, estamos viendo... Sigo con esto. La persona tiene que hacer cambios internos para intensificar el flujo natural de la energía vivificante a través de sus distintos cuerpos. La salud y el bienestar son el reflejo del flujo normal y libre de trabas de energías y vibraciones. Esto se puede lograr por medio de la armonización trabajando los desvíos y obstrucciones energéticas. Te adelanto, creo que es importante lo de los limitificadores, lo que dice el de los ilusionistas. Yo le digo, en todas las notas y libros que leía acerca de los sanadores filipinos, siempre hay quienes acusan de fraudulentas sus intervenciones y dicen que son magos, no sanadores, que hacen magia y no sanación. El primer día que yo llego a Pangasinam, que es esta zona de las Filipinas donde están los supuestos sanadores espirituales, me dicen que de los 500 registrados, 400 son fraudulentos. Por eso yo creo que no es mala intención la de esta gente demostrar que no es lo de los filipinos, en todo hay fraude. Cuando hay un tema de luz están los bichos alrededor, lo que ellos han hecho son los bichos al lado de la luz. Y Orbito dice, las personas tienen razón, somos magos, pero magos de Dios. De todos modos se equivocan al juzgar tan rápidamente un acto sublime como el de la sanación espiritual. Que hay fraude, hay fraude. Y yo digo que no importa lo que hacemos ni cómo lo hacemos, tampoco yo lo puedo explicar racionalmente, dice Orbito. Lo más importante es lo que logramos muchas veces a partir de lo que hacemos. Cuando el chico este me pregunta en la nota, Claudio, pero si fuera un fraude, si fuera un fraude, y me lo pregunta 25 veces, yo le digo, es que no es un fraude. Claro que hay fraude. No es el de Orbito y de 11 sanadores más, según lo que investigamos y quizás haya más, que manejan la logurgia, el arte de extraer las materializaciones negativas del cuerpo energético del ser humano. Pero si fuera un fraude, me insistí, y si fuera un fraude, le digo, olvídate si es un fraude o un acto de magia. No se puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Los resultados, que no investigamos nosotros, es verdad lo que dicen también, nosotros no somos los primeros ni los únicos. Antes estuvo la CNN, antes estuvo la BBC, antes estuvo Shirley MacLean, la mujer de Mitterrand, la esposa de Carter, Jane Fonda. Todos durante años se han sometido a este tipo de intervenciones. Entonces, el manifiesto filipino nuclea a los principales científicos mandados por la UNICEF, por la UNESCO y por los premios Nobel en Estocolmo, y llegan a la conclusión de que no se explican lo que es, pero que no hay ningún truco. Ahora, ¿necesita él materializar esos elementos? No, él explica... Porque digamos que eso lo justificaría un poco, ahí entra la duda, si sacan un tumor, si sacan... No, jamás, jamás, jamás sacan un tumor, es otra aberración. Yo me anoté esto cuando dicen, muchachos, que sacan tumoraciones, en absoluto, en absoluto. El tumor queda en el cuerpo, ellos no trabajan el cuerpo físico. ¿Qué es lo que sacan en la imagen que vos traen? Ellos extraen coágulos sanguíneos o materializaciones de la negatividad que rodea al cuerpo físico, a la del aura, y por ende el cuerpo físico responde tarde o temprano a eso. Hay un proceso que es muy simple, todos tenemos zonas oscuras, y todos, según lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos, cargamos, como una frecuencia de AM o FM, nuestra vida de cosas positivas o negativas. La enfermedad responde a eso, la vida sana responde a eso, nuestro cuerpo responde a nuestra actitud frente a la vida. Lo que este hombre logra es limpiarte la energía, desobstruir esos caudales energéticos bloqueados para que la salud responda. Pero olvidémonos también de la magia, y es más, que hay magia, hay magia de momento que un milagro es un cambio de percepción de la realidad, y que esta gente, como tantos otros aquí mismo en la Argentina, se manejan con fenómenos paranormales. Entonces, lo sublime, esto es lo que hay que apuntar, lo sublime, si no sería muy fácil pagarse un pasaje a Manila y venir sin un cáncer. El día que yo le digo, pero Orbito, ¿entonces qué? ¿Uno paga un pasaje y ya se cura un cáncer? Me dijo, no, te doy un año de tiempo para que te vuelva el mismo cáncer del que hoy yo te estoy ayudando energéticamente, por el Espíritu Santo que remitas, si no cambias tu código de vida. Yo le digo, ¿qué es cambiar un código de vida? Cambiar la actitud frente a la vida, es decir, mirá que dos palabras demoledoras me dijo, tener amor y tener humor. O sea, nosotros podemos interpretar por tus palabras que lo que se ve, digamos, esta especie de prestidigitación o lo que fuera que él hace, es como un instrumento nada más, o sea, que pueden tener razón los chicos a decir, esto es desde el punto de vista fáctico, un fraude, pero desde el punto de vista fáctico, un fraude, y desde el punto de vista conceptual, un aspecto curativo. No, no, acá estamos mezclando agua y aceite, lo que ellos hacen es un show, circense atendible por bien intencionado en el mejor de los casos, que es una fantochada para demostrar que hay fraude en todos lados y en todos los casos de la vida cuando hay gente sublime. Cuando hay esa gente que energéticamente logra ayudar a la humanidad, siempre están los truchos, los magos que intentan capitalizar la desesperanza, lo desahuciado, la ilustración. Bueno, han tenido tiempo por igual y tengo que ir al color. Pero una sola cosita, lo que dice Orbito, que es sensacional, es que todo este efecto visual no es necesario para despertar la verdadera magia de vivir, que es lo que él logra en la gente, y no es el único que lo logra. Hay gente sublime en nuestro país y en el mundo, vengo de ver la experiencia con Saibaba, 15 días en la India, y viví los prodigios milagrosos más inconmensurables, pero eso no importa en Saibaba, importa en el mensaje, importa en la obra. Listo, han tenido tiempo igual, han tenido tiempo igual. ¿Ustedes quieren debatir? Tengo un bloque más para ustedes. ¿No tienen problema? Que los muchachos hablen lo que quieran. No tienen problema, bueno, en el próximo bloque terminamos el debate. Esto no lo teníamos previsto, pero bueno, vamos a la siguiente. Y después vemos si podemos comparar, señor director, las dos imágenes, la de los muchachos y la de la operación de Orbito. Si eso lo podemos hacer durante el corte. En dos minutos estamos de vuelta. Bueno, muy bien, vamos a establecer las reglas de juego. Tres minutos, tres minutos, uno y uno, ¿de acuerdo? Para que no quede duda. Márquez Agotín. Yo primero quiero decir algo que me dolió mucho y es que él haya utilizado, o sea, lo que a mí me revela que no carece de argumentos completamente, excepto los espirituales que yo ya dije que respetaba, no los hechos que no aparecen por ningún lado, me parece terrible que haya utilizado y reformándolo una anécdota que yo le conté, mostrándole mi contacto con el tema, que tiene que ver con mi madre, me pareció muy bajo, realmente muy bajo, y él a mí me trató de bicho. Yo a él cuando lo fui a entrevistar, a llevarle las evidencias, y le pregunté varias veces, ¿pero estás seguro que vos pensás así? ¿Le das la bienvenida al fraude? ¿En nombre del amor estás avalando un fraude? Cuando yo le pregunté varias veces eso, no fue para inventarme un título en la nota, sino para asegurarme de que representaba su auténtico pensamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la división entre aquellos que quieren creer que estas operaciones son realmente maravillosas y que pueden llegar realmente a curar a alguien. Y aquellos que demuestran que esto se trata de un fraude va a seguir existiendo, o sea, no se va a dirimir en una polémica entre un promotor, en este caso Domínguez, que a mí me parece también bien incluso que quiera vender libros de este tipo, digamos, sin ninguna información, con anécdotas que no tienen ningún sentido, sin resultados, que es lo que dice que existe, no hay estadísticas, informes clínicos, seguimientos, esto no sirve para nada. Ahora, esto por un lado. Por el otro lado, hay algo también que es muy concreto que puede llegar a ayudar a que la gente definitivamente sal de las dudas que hay con respecto a Orbito. Pronto va a venir. Yo creo que sería muy interesante que los médicos, un grupo de médicos y expertos en fraude, puedan examinar claramente qué es lo que hace. Si lo que él hace realmente es un milagro, vamos a ir todos corriendo a llevar a nuestros familiares, él puede estar al servicio de los hospitales públicos sin cobrar 350 dólares como lo hace la atención. Es decir, podría provocar, cauterizar una herida real, por ejemplo, que alguien que tenga una marca, un golpe producido por un objeto contundente, se lo dé a Orbito y que la cicatrice milagrosamente. Todos vamos a creer en él. Mientras estas operaciones se hagan en la penumbra, sigilosamente, donde los únicos testigos puedan ser crédulos como Domínguez, nunca va a avanzar y la polémica va a continuar. Yo creo que este tema que ha instalado Domínguez es una vergüenza. A mí me parece obsceno, obsceno que no haya intentado informarse, porque realmente hay cantidad de bibliografía, cantidad de expertos que han hecho investigaciones serias. Y podríamos en este momento estar hablando de cosas que realmente son útiles para mejorar la salud y tantas cosas que tienen que ver con... Alejandro, tu tiempo. Vamos ganando tiempo. Él habla terriblemente tocado de que en mi libro no hay resultados, no hay estadísticas, no hay informes clínicos. Entonces, la mejor promoción, obviamente, para el libro, y esta es involuntaria, es por favor, lean el libro para ver cuántos resultados estadísticos... No, pero esto es una vergüenza. Por favor, por favor. Es una vergüenza. Repetemos la regla del juego, por favor. Cuántos resultados, cuántas estadísticas, cuántos informes clínicos, cuántos testimonios demoledores hay de distintos países con nombre, detalle, apellido, décadas, tiempo, que cumple las reglas del señor y que no demuestre cuánto error tiene en su exposición. Por favor, lean el libro. De todos modos, frente a la explicación de los menudos de pollo, de la leche chocolatada, de la granadina, es muy interesante saber que con las cámaras, que no dejan de ser un material irrefutable, sin corte, en plano secuencia, sin montaje, sin truca, filmábamos de a 20 intervenciones seguidas. Yo digo, hay que tener baldes de menudos de pollo, hay que tener baldes de leche chocolatada, de granadina, de vino adulterado, para poder trucar tanto lo que la cámara no permite que se truque. Respecto a la nota de la prensa, mirá qué curioso, creo que esto es un argumento demoledor. Todos sabemos que la prensa le pertenece a Amalita Fortabat. Amalita Fortabat, con su fundación, premió, pedió el primer premio a un libro, lo editó, ese libro acaba de agotar su primera edición, llamado Vivo, el libro es Vivo, Existo Vivo, escrito por una señora llamada María Lucía Terer, que es una paciente, una mujer que estaba terminal y desahuciada, con una esclerosis lateral múltiple, de las que ya son terminales, la peor clase de esclerosis, la amiotrófica. Llega a la fundación esta mujer, conoce a Alex Orbito, hace los seminarios de armonización espiritual con Alex Orbito en la fundación argentino-brasileña, con Estela Maris, logra frenar el proceso de la esclerosis terminal, se recompone, es una de las principales voluntarias en los grupos de autoayuda, escribe su libro para testimoniar, dedicándoselo a la fundación y a Alex Orbito. En la fundación Fortabat se premia como el mejor libro, agota su primera edición y la prensa irónicamente, pero eso está bien, porque esa es la libertad de expresión y de deseos, saca la nota que saca, qué mejor testimonio para contrarrestar que esto. Y dijo otra cosa que es muy interesante para agarrarse de ella, Alex Orbito viene ahora a la Argentina, viene entre el 4 y el 7 de agosto a esta fundación en la calle San Martín y Paraguay. Hasta recuerdo los teléfonos porque la adoro a la fundación, más que promotor, soy un voluntario de por vida de lo que yo he visto, enfermos terminales, desahuciados, que llegaban a pedir morir abrazados, a que les dieran la mano para morir. Y esa gente ahora está dirigiendo los grupos de autoayuda. Alex Orbito viene del 4 al 7 de agosto a esa fundación. Y ahí vamos a tener oportunidad. Qué maravilla, más increíble, y ahí estamos totalmente de acuerdo, que ir a conocer la armonización espiritual y todo lo que la fundación le ofrece a la gente después de Alex Orbito, para ver si no hay una chance nueva de vivir mejor o de vivir más. Tres minutos, tenemos uno, lo usás vos, Enrique. Sí, yo creo que el tema está agotado. Evidentemente, el interés comercial de Claudio María Domínguez está más allá de cualquier evidencia. Entonces, como tema agotado, preferiría anticiparme a los acontecimientos. Como parece que a Claudio le va muy bien con el tema de lucrar con el fraude que hacen otros, y ahora va a pasar al Saibaba. En nombre del amor, además. Sí, en nombre del amor, bueno, entre comillas. Entonces, ya que va a pasar al Saibaba, yo voy anticipando que el Saibaba es tanto más fraudulento que todos los cirujanos filipinos, porque seguramente va a venir con las materializaciones de Bibuti, con esto, con lo otro, curaciones extraordinarias, es otra gran mentira. Entonces me anticipo porque ya vieron, esto es evidente, y cuando alguien quiera saber cómo se hacen estos trucos para demostrarlo, ya que él pasa los chivos, yo también. También, teléfono, 611-1300. Van a ver estos trucos de Uri Heller, trucos de curandero filipino, de Saibaba, y vamos a conocer a fondo el tema, porque esto que vimos hoy es apenas un 1% de las técnicas que se pueden utilizar para engañar a la gente, y es bueno que la gente lo sepa. 611-1300, gracias. Bueno, un minuto. Una cosita última. No, 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 ya estoy en mi minuto, que no sea un respetuoso. Una frase sola, una frase sola que tiene que llevar... Vamos por parte. 30 segundos, vamos a darle, te doy uno y medio. La frase, los auténticos espíritus religiosos, los auténticos espíritus que realmente la gente que necesita creer en algo porque le hace falta, porque le hace bien, porque forma parte, es inherente al ser humano, la necesidad de creer, y por eso existen las religiones y movimientos espirituales y demás, no necesita pruebas de este tipo para creer. Cuando hay evidencias así, como estas, como las que presenta el señor Domínguez, realmente hay que empezar a dudar y uno puede sospechar de que hay un negocio atrás. Dos minutos para mí. Sí, señor. Ha dicho, sin embargo, algo que tiene razón. No hay que ver para creer. Hay gente que va a tener un puño metido hasta el caracú y va a decir es un truco y hay gente que intuye solo por sentir que hay fe, que hay vida, que hay un dios y que ese dios es omnipresente y es para todos el mismo que la vida vale la pena ser vivida. De todos modos, a vos te gustan los testimonios. Una vez trajiste de Lourdes aquel que porque haber bebido el agua bendita ya había curado una gran esclerosis terminal, estuviste con el Sear y Go y dijiste, hoy te llamaste a reposo, no contaste tus experiencias memorables con el Sear y Go. Entonces, como a vos te gustan los testimonios y sos un periodista tan investigador como Bravo cuando querés, y esto te gusta, obviamente te fascina el show circense, aunque estés fascinado por comprender, como lo hemos charlado aparte, lo que nos pasó en las Filipinas, yo te pido no un desafío, es un pedido, un pedido de generosidad, de amabilidad tuya, que me dejes llenarte, literalmente este estudio, pero llenártelo literalmente de gente parada, sentada, como vos lo quieras adecuar sin arruinar tu escenografía, de testimonios vivientes de esta gente que llegó a la fundación muerta en vida, física o psíquica o emocionalmente y que hoy no solo revirtieron todos sus procesos, sino que ellos guían grupos de autoayuda para gente que llegó en su mismo estado y que hoy está cambiando el mundo, desde el amor, desde la espiritualidad, no desde el sectarismo, no desde lo religioso, sectario, cerrado, quiero que me dejes llenarte dentro de un mes, cuando vos dispongas con tu producción, dentro de dos, tres números, cuando vos tengas el tiempo y las ganas de hacerlo, quiero que me dejes llenarte este estudio de gente que te va a hacer a una voz saltar los lagrimones, escuchando lo que les ha pasado en la vida. El tiempo ha terminado. Tenemos los dos tapes, podemos pasar cortito, por favor, porque quiero pasar a otro tema. Veamos cómo da el paralelo, digamos. ¿Estás con sonido o sin sonido? Estamos con sonido. Bueno, entonces, ¿aceptaste mi pedido? Sí, señor, está aceptado. Y también le convoco a Márquez y a Agostinelli, para que ellos tengan la oportunidad de verlo. No, ¿cómo van a refutar testimonios también? ¿Cómo pueden soñar con refutar el testimonio de alguien que dice, ahora sé lo que es vivir? El testimonio emocional, de la misma persona que realmente... ¿Cómo podés refutar la emoción? Esto ya lo vimos. Con trabajo, con seguimiento. ¿Cómo podés refutar la vida? ¿Cómo podés refutar la emoción? Lo que ustedes hacen, en vez de nutrir, es intoxicar, es enfermar. Bueno, señores, lo importante es que quede... Bueno, levante eso, señor director, vamos a pasar a otro tema. Yo lo que quiero que quede claro es que han tenido oportunidad de expresarlo. Creo que hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra de lo que nuestra pobre sabiduría comprende, lo decía Shakespeare y lo repetimos nosotros. Pero creo que lo importante es que ustedes tengan la oportunidad de decidirlo. Yo los convoco. Si lo quieren seguir cuando vengan los testimonios y cuando venga Orbitos nosotros vamos a volver. Chicos, gracias.